Acaba de pasar, esta es la condición del canelo para pelear contra David Benavides, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. David Benavides contra Keylor Plant, ojo por una oportunidad para pelear contra Saúl el Canelo Álvarez, como ven. Pues si, esta fue la condición que el Canelo le puso al bandera roja para poder ganarse una oportunidad para pelear contra él. Wow, y es que la verdad, esta es una propuesta bastante justa si me lo preguntan a mí. Esto porque aunque el Canelo aceptó darle una oportunidad a David Benavides, lo hizo por muy poco dinero. Lo que rápidamente rechazó el bandera roja por lo mismo, pero siendo Canelo muy, pero muy considerado de su parte. Pues también le dejó una puerta abierta al bandera roja para que se pueda ganar esta misma oportunidad de pelear contra él. Pero por una cantidad justa de dinero. Y es que la condición de Saúl es simple y sencilla. Y también acaba de tomar más sabor luego de la increíble actuación que dio Keylor Plant en su regreso. Y si tú quieres saber todo acerca de esto, pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video que se va a poner muy, pero muy bueno. Demuéstrame que mereces la oportunidad y vence a Keylor Plant. Pues sí, así fue la condición que Saúl el Canelo Álvarez le puso a David Benavides luego de que el bandera roja rechazara 250 mil dólares por pelear contra el Canelo Álvarez. Y luego también que el bandera roja pidiera una desorbitada cantidad de 15 millones de dólares. La que, ojo, el Canelo solo estaría dispuesto a desembolsar si David Benavides logra vencer a Keylor Plant. Quien también levantó la mano, como todos sabemos, tras noquear a Anthony Dweiler y pedir una revancha también contra el mexicano. Como ven, y es que aunque primero Benavides no quería aceptar este trato, tras ver como Keylor Plant se llevó la victoria el fin de semana pasado. Y también se encaminaba más a una posible pelea contra el Canelo que él. Pues esto fue lo que dijo David Benavides sobre eso. Si Plant quiere llegar a Canelo primero, primero debe de pelear contra mí. Esa es la única manera de llegar a Canelo a través de mí. Sí, ambos queremos esa pelea contra Canelo y hay que enfrentarnos para obtener eso. Declaró el bandera roja para las cámaras de Fight Up TV. Y ojo, como podemos escuchar, sí, con estas palabras David Benavides aceptó la condición de Canelo. Y para finalizar con su declaración, le dejo este mensajito a Keylor Plant. Es un poco raro que no me haya mencionado. Siento que la pelea contra Plant debe de suceder porque yo no planeo perder contra José Buscategui. Y mi pelea contra Keylor Plant después de eso será mucho más emocionante. ¿Qué opinan de las declaraciones de David Benavides, mis amigos? Pues ahí están las declaraciones del bandera roja. Y sí, tal y como se los dije, pues esta división acaba de volver a ponerse buena con el regreso del Canelo y Keylor Plant a ella. Y ojo, la 168 en 2023 nos va a regalar grandes peleas por la supremacía de esta misma categoría. En fin, pues yo con esto ya finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de estas polémicas declaraciones que hizo David Benavides. Aceptando, vaya, con estas mismas palabras, la condición que le puso Saúl el Canelo Álvarez para pelear contra él. Y tengo que preguntar, ¿es lo justo que David Benavides y Keylor Plant peleen por la oportunidad de pelear contra el Canelo? Claro que es lo justo, nos vemos en la próxima, adiós.